Buenas noches, bienvenidos a su programa preferido de Canal 6, Cortando por Lozano en televisión. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Pilar Moreno, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Aguascalientes y como siempre mi compañero Juan Manuel Rodríguez. Ingeniero, bienvenido. Don Matías, muchas gracias de veras Juan Manuel, gracias por esta oportunidad. En verdad nosotros ustedes saben que luego andamos en campo y necesitamos de ustedes para poder llegar. La televisión es una extraordinaria oportunidad y más, este programa donde ustedes tienen seguidores y que nos da la oportunidad seguramente de interactuar con todos sus escuchas, con los televidentes. Gracias por esta oportunidad. Gracias, señor. Pero eso, nomás eso nos dicen porque en 17 luego ocurren cosas como las de Calvillo y no nos las dicen con oportunidad hasta que las andamos descubriendo. ¿Cuántas reces han muerto en Calvillo por comer pollinaza? Concreta la pregunta, decirle que este suceso inicia, nosotros tenemos información del día 3 de junio y del 3 de junio al 11 del mismo es la cresta más alta donde se dio ahora sí que la caída de más animales. Le debo decir que está muy focalizado y encontramos hasta el día de anoche porque a diario estamos haciendo un levantamiento directamente en Potrero, directamente en Corrales y traemos 1.203 reces caídas. Vamos a hablar por supuesto de las causas de esas muertes. Claro. Pero es más urgente saber qué están haciendo con los cadáveres de esas reces. Mire, yo confío plenamente en la responsabilidad primero de los ganaderos porque estos en verdad están con una pérdida extraordinaria donde está su patrimonio, donde está su esfuerzo de muchos años y por supuesto la primera reacción es de dolor porque ante una pérdida de esta naturaleza pues lo primero que se preguntan es qué va a pasar, qué vamos a hacer. Y lo ni hay enotes ahorita para calmarse. O para poderlos calmarlos, ¿no? Y esto hizo el que efectivamente al ver pues ahora sí el problema que se estaba presentando, ellos mismos buscaron inmediatamente con la Unión Ganadera, con Juan Luévano concretamente allá en Calvillo, el qué iban a hacer. Porque al ver la pérdida, por lo primero que pensaron, ¿quién nos va a ayudar o cómo vamos a entrar en esto? ¿Estaban asegurados? Ahí voy, precisamente cuando se hace el reporte de estos hechos, al acudir con la ganadera inmediatamente se les dice, hay un procedimiento donde tiene que verificarse directamente cuántos animales son los caídos. Y esto lo primero que hizo fue que tuvieran que mantener en el lugar donde sucedió el hecho, el animal. Hasta en tanto se presentaron los médicos veterinarios a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, por un lado, los médicos de la Zagarpa y los propios de la CEDRAE. ¿Eso impidió que se llevara ese ganado al rastro? Esto impidió que se llevara al rastro porque bueno, en verdad una res caída, ustedes saben bien que su precio deja de ser significativo. A nadie le gusta. No les pagan. A nadie le gusta la carne de animal muerto. Bueno, efectivamente. Y entonces esto hizo que ante la contingencia y que se viera que era un problema ya no aislado, sino que eran varios los ganaderos, son 62 ganaderos, le debo decir así, los que están afectados ahorita, pues había una contingencia. Lo primero fue una preocupación, cuál fue la causa. Y entonces eso hizo que ellos mismos no movilizaran las reces y bueno, ante el tiempo que se tardó porque no fue fácil, estoy hablando de dos días en promedio para poder haber hecho la primera revisión, bueno, pues ya no eran susceptibles de trasladarlas hacia ningún lado. ¿Qué se hizo? Algunas se mandaron a lo que es pues la incineración directamente y otras se fueron directamente a lo que son las fosas, se generaron algunas fosas cerca de los ranchos donde se pudieron estar, pues ahora sí lo voy a decir, paliando, no había de otra, paliando el animal. Y además no hay recursos, no hay forma de aprovechar ni siquiera los cueros. Así es, no era posible porque además tendríamos primero que investigar y saber qué era lo que había ocasionado ese hecho, porque se habló de pollinaza, pero en un principio, bueno, pues se temía que fuera alguna otra situación. Afortunadamente dentro de la desgracia se está identificando que el problema está focalizado, que es pollinaza, por supuesto con algún mal manejo. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Esperando precisamente. La mayoría de los avicultores cuando venden pollinaza advierten, te lo estoy vendiendo como forraje, no como alimento. Y sin embargo, por la costumbre, los ganaderos siguen usándolo como alimento, le echan un poquito de grano y adelante. Sí, estamos hablando que es una costumbre ya de 30 años o más. Muchísimo más. Se ha estado aplicando y sabemos por qué lo hacen. El alimento que se le da al pollo, a la gallina, pues lleva una cantidad de proteína que el propio organismo del pollo no desdobla. Claro. Queda rico, las excretas del propio pollo quedan ricos en proteína y el bovino, en este caso, que es el que se le aplica en mayor cantidad, pues tiene la fortuna de tener cuatro estómagos y por ahí viene el desdoblamiento, el aprovechamiento de la proteína. Precisamente, usted acaba de decirlo muy bien, ponen algún grano, ponen alguna otra cuestión, que era lo primero que nos preocupaba. Bueno, ¿qué provocó esta reacción? Porque luego a veces los elementos por sí solos no son tóxicos, en su combinación genera alguna toxicidad. Y en este caso, pues en verdad se ha tenido que rastrear desde en dónde sucedió el hecho, quién vendió esa pollinaza y esa persona que vendió la pollinaza, ¿de dónde se suministró? Porque debo decirlo, el problema afortunadamente está muy focalizado. Ahora, aquí tienes a un distribuidor, que es el exdiputado federal, Raúl López. Raúl López, sí. Pero es obvio que él la compra, él nada más es intermediario. Así es. Y además no es el único proveedor, y bueno, se lo están cargando a él. ¿Es el único responsable ya identificado o hay más proveedores? No, no, afortunadamente también dentro, vuelvo a decirlo, dentro del mal, la compra masiva de 140 toneladas aproximadamente se fue hacia Calvillo, del mismo sitio. Y el mismo solo proveedor. Y entonces, como es el proveedor en la región de Calvillo, vuelvo a decirlo, muy focalizado, pues ya platicamos incluso con Raúl López, le pedimos, ayúdanos dándonos, por un lado, a quienes le vendiste, y por otro lado, a quienes le compraste. Y también debo decirlo, porque, bueno, pues Aguascalientes es productor de pollo, por lo tanto de pollinaza, hay una cantidad de más de 1.400 toneladas que se producen, y bueno, debo decirlo, es una sola granja la que se está encontrando con este problema. ¿Qué sucedió ahí? No puedo adelantar, estoy esperando los resultados, sin embargo, sí debo decir que al estar focalizado nos baja el problema. Claro. Muy focalizado. Por eso, ¿no está afectando a los pollos, a los que están generando las excretas? No, no, porque efectivamente la contaminación se da directamente a la pollinaza, así es. Y esto es aventurado, lo que voy a decir, pero debe haber sido algún manejo de algún producto para limpiar, para desinfectar la propia granja, que cayó directamente a lo que es la pollinaza. Sí, pues está en el piso, está extendido ahí, es natural. Así es. ¿Qué costa tiene la pérdida de este ganado? ¿Se ha apreciado? Sí, se trae un estimado. En verdad, los animales, estamos hablando, es más ganado de carne y esto... Es de engorda. Es de engorda, es producción de carne solamente, es en su gran mayoría, en el 95% de los 1203 animales que han caído. Y le puedo decir que estimado, se trae un promedio de 12 mil a 20 mil pesos por unidad, de tal manera que es fuerte. Y lo digo así porque, bueno, hay casos excepcionales... No es solo ganado criollo. No, Aguascalientes se ha significado, y más la región de Calvillo, por meter ganado de registro. Hoy en día sabemos que es lo mismo atender una vaca criolla que uno de calidad y el rendimiento es mucho muy diferente. Calvillo se ha significado realmente por meter buena genética y entonces se traen animales de valor. Tienes una pregunta pendiente, Juan Manuel, respecto de que si estaban asegurados, pero vamos, te la complemento con lo siguiente. Sí. Cuando nos va bien, nos va bien a nosotros, o sea, a los que nos va bien. Cuando nos va mal, entonces sí tiene que entrar el gobierno. El gobierno está apocando. ¿Con cuánto está aportando el gobierno o qué está aportando, qué está haciendo el gobierno en apoyo de los productores? Bien. De los productores que no tienen protección, porque luego se nos hace muy fácil irnos por la libre, al cabo y al cabo nunca nos pasa nada. Así es. Debo decir que efectivamente, cuando yo hablé en un principio de la revisión que tuvieron que hacer los diferentes médicos, llevan tres objetivos. Uno, identificar plenamente los que traen aretado. Eso quiere decir que están registrados en el CINIGA. Y en ese momento, bueno, tienen un seguro ganadero. Tenemos que identificar a algunos que no traen arete, pero que sí están errados y que tiene un registro la asociación ganadera, tanto la local en Calvín. No estamos hablando de la diversidad sexual. No. Son aretes que se son para identificar al ganado. El ganado especial para el ganado. Y luego, tenemos que ver realmente de esos, cuántos además están fuera de estos registros. De los 1,203 animales, vamos a encontrar que un 50% apenas son los que alcanzan el aretado, el registro de CINIGA. Bien. Aquí hay dos procedimientos que estamos siguiendo. Una, ver hasta dónde y con cuánto le va a entrar el seguro. Que lo debo decir, no va a pagar nunca el costo del animal. Como si es obvio. Es. Como en todos los casos. Es como un accidente. Siempre se le sale perdiendo, se le sale poniendo. En este caso. Sí, o sea, no se respeta el valor comercial, va. Así es. Entonces, bueno, estamos nosotros pensando que deberá de haber algún pago de seguro de alrededor de 2, 3 mil a 6 mil pesos, cuando mucho por unidad. Pero luego estamos viendo lo que zagarpa, porque en este caso, debo decirlo, quien lleva la batuta de todo este asunto es zagarpa. Nosotros estamos siendo solidarios como una secretaría del campo, pero normativamente, quien lleva todo el asunto es zagarpa. Ellos están haciendo, nosotros hemos sido solidarios, hemos apoyado en las gestiones que se están haciendo, porque además, hemos hecho el planteamiento de que la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que tiene un fondo especial para algunos desastres, pues le ponga también. Y por otro lado, bueno, conforme a las aportaciones que se tengan, estamos viendo hasta dónde el gobierno del Estado igual hace su aportación, su gestión, para sumarle a ese, pues, resarcimiento del daño con el productor. Agarra aire. Porque, debo decirle lo siguiente. Agarra aire, vamos a un corte. Estamos cortando por Rosano en Televisión con el ingeniero Pilar Moreno. Ingeniero, el tiempo que tenemos ahora para contigo es muy limitado. Te vamos a pedir que nos concentres es el problema y la solución. Bien. Cuando hablamos de estos 1,203 cabezas de ganado que cayeron con 62 productores, tenemos que darle, por un lado, cuántos están asegurados, cuántos no tienen seguro y el monto que deberá de ser resarcido conforme al número de animales que perdieron. Porque algunos de ellos, debo decirlo, es muy fuerte en cuanto a número. Pero igual de impactante porque quien pierde 100, hay quien perdió 5, pero eran los únicos que tenía. Era su capacidad. Era su capacidad que tenía. Entonces, por un lado, le entrará el seguro, por otro lado, le tendrá que entrar. Y aquí viene la investigación que ya se ha hecho. Tenemos que sentar al origen del problema porque va a tener que ponerle. Entonces, conforme a ello, bueno, el gobierno del Estado y la Federación tendrá que ver de dónde sale el recurso. Y te da falta si factura. Efectivamente. Es otra cuestión que se está enfrentando. Pero bueno, finalmente... El lunes, cuando venga Gurría, ya se tendrá un resultado concreto de la investigación. Él ya estuvo, en días pasados, estuvo precisamente por acá, cerca del aeropuerto y escuchó de viva voz a los productores. ¿No venía eso? No venía. La verdad es que por la emergencia, se vino de otra, venía del sureste del país. Había un evento en Jalisco, dijo, voy a Aguascalientes a tener información de viva voz. Y poder llevar el planteamiento a la zagarpa central. Seguramente que el lunes, como ofreció estar aquí, deberá de traer ya algunos planteamientos concretos de con cuánto y cómo se va a hacer alguna dispersión. Medidas a tomar, medidas legales, inclusive. Exactamente. Porque aquí, bueno, el problema se convierte en tres partes. Una, los propios productores, que con toda la honestidad nos están dando la información, la participación del distribuidor. Pero que batallase para obtenerlo. Así es, ¿no? Hubo que estarlo haciendo diario. Tenemos que estar actualizando esto, estar directamente en campo. Hablar de visitar 62 ranchos o 62 productores, algunos amplios, otros pequeños. El revisar realmente el recorrido, el ver que algunos ya no los encontraban o ya estaban en fosa. Esto hace que veamos cómo le va a entrar. Incluso lo debo decir, el área de donde salió la pollinaza, pues va a tener que entrarle. Hay una responsabilidad. Y luego el presidente de la ganadera involucrado. Bueno, involucrado en la vida y sentido de la palabra con el presidente municipal electo, que por eso se retuvo mucha información. Se retuvo información un buen rato. La verdad es que imagínense si el propio 3 de junio hubiera salido que el distribuidor de Calvillo era un agente que traía participación política, seguramente hubiera generado mayor encono en la propia población. Los afectados, pues incluso lo debo decir, el propio Raudel nos decía en días pasados, oye, pues traigo temor porque yo no lo, no soy, soy responsable pero no soy el único culpable. Ha recibido amenazas de muerte. Entonces, esa situación, por supuesto, nos obliga a que estemos atendiendo de manera continua a los productores para que los ánimos no se salgan. Es muy sano que se deline responsabilidades a la mayor brevedad. Así es. Y bueno, esto, vuelvo a decirlo, tendrá que llegar el productor avícola, tendrá que aportar lo que le corresponda, porque finalmente si es un mal manejo, pues hay una responsabilidad. Entonces, pues tendremos que ir hasta las últimas consecuencias. El gobernador ha estado muy atento en este asunto y lo decía él mismo ayer, pues yo mismo soy ganadero. Entonces, me preocupa precisamente el cuidado que se le dé a este asunto para que no vaya a generarse ninguna otra afectación. El consumo humano de carne, de ganado muerto por intoxicación con pollinaza, ¿tiene algún efecto? Afortunadamente se logró que no llegara a las tablajarias, al mercado. Pero si hubiera llegado, o si llega alguna, si se escapa alguna, ¿afecta al humano consumir la carne de ese animal? Sería aventurado decirlo porque todavía no tenemos la toxina que generó al mercado. Habrá que verlo. Va a depender precisamente la toxina que realmente generó esto. Pero se tiene confianza en que no ha llegado al mercado. Así es. Se tiene plena confianza, vuelvo a decirlo, no le sería costeable finalmente si encontramos alguna... Si un ganador hubiera hecho la maldad, decir, pues no pierdo, me lo llevo al rastro de inmediato, ¿lo confesaría? Debería de hacerlo porque trae dos consecuencias. Una, si no está registrado a dónde depositó las unidades, no entraría en el proceso de resarcimiento. Y además sería causa... Y además sería... Responsable. 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 De alguna situación que pudiera presentarse. Entonces confiamos en que se logró controlar en tiempo, al estar muy focalizado, pues no nos dio la oportunidad de la dispersión. ¿El gobierno nos deja solos? No, no, realmente nos ha instruido el señor gobernador el que estemos muy atentos, incluso nos pide a diario el que está sucediendo si se ha incrementado. Debo decirlo, yo ahorita estoy un poco más tranquilo. La mortandad ya se detuvo. Sí, todavía el día de ayer me aparecieron tres más, pero ya es mínimo. ¿Habrán empezado por incautar toda la pollinaza que pudiera estar ahí en los tejabanes? Claro, está cerrado. Desde el día que se detectó, se cerró, está cerrado. Incluso, lo debo decir, el rancho que está señalado de donde se está generando esta pollinaza, pues se dio la orden de cuarenteniarlo. Para equilibrar una noticia buena, el año pasado hubo una producción histórica, récord, en el campo. Llovió, ahora está lloviendo, las presas están llenas. ¿Por qué ahora se programan menos hectáreas que el año pasado? Que fueron 132 mil o algo así. Y ahora hay menos, teniendo mucha agua y teniendo tan buen temporal. Hablamos, mire, la programación se da en base a los cultivos que se establecen. El número que usted me da, le hablo, son 91 mil, casi 92 mil de temporal. Y son 26 mil de riego. Y bueno, hablamos de 26 mil cuando son 56 mil. ¿Por qué la diferencia? Porque el resto, las 34 mil, casi 40, están en cultivos perenes. O ya son fraccionamientos. Así es, hablamos, efectivamente, hablamos precisamente de guayaba, hablamos de vida, hablamos de forrajes, hablamos de algunas frutillas, algunas áreas de producción de forrajes. Y en lo que es temporal, traemos 110 mil hectáreas, cuando realmente solamente están programadas casi 92 mil. ¿Qué pasa con las otras? Pues han sido abandonadas o han cambiado de actividad. Algunos dejan que se queden dos, tres años para usarlas como agostadero. Pero se esperará superar la producción del año pasado. Sí, sí, realmente, yo estoy contento porque le puedo decir que en las 26 mil, casi 27 mil hectáreas que se están programando en riego, ya no solamente se tienen los cultivos tradicionales que era producción de forraje. ¿Porraje? Hoy en Aguascalientes. Todavía hay 15 mil de forraje. Así es, ese es el número más o menos estimado de producción de forrajes. No sé que se fue primero a recorrer el campo antes de entrevistarse contigo. Pues, ¿cuál debe ser? Por eso es bueno este programa. Por eso es bueno, don Matías. Por eso es bueno. Pero mire, hay algo interesantísimo en Aguascalientes, la producción de frutillas. Hoy ya traemos una cantidad extraordinaria. Le puedo decir que así como estos números varían, en Chile, que traíamos 730 hectáreas, no sé o menos. Se superó a 820. Se superó a 820. Usted lo trae los números muy bien. Y no es nada comparado con lo tradicional de Aguascalientes, el chilero. Era chilero, totalmente. Pero hoy se produce lechugas, jitomate, tomatillo, una serie de hortalizas. Proporcionalmente menos, pero con mayor calidad, que es lo que exige el mercado. Pero como dices tú, lo del riego ya está resuelto prácticamente. Eso está resuelto. El problema no es temporal. ¿Qué puede ser de lluvias? A ver, afortunadamente estamos bien, lo debo decir, porque las primeras lluvias cayeron en tiempo y las tierras estaban preparadas. Muy oportuno. Aguascalientes, nos hemos acostumbrado que estamos en el semidesierto y no queremos dejar ir ya una gota de agua. Tierra preparada, tierra que absorbió perfectamente bien la humedad para iniciar las siembras. De las 91,800, casi 92,000, pues traemos... ¿Sembrados están por lo menos? Todavía no alcanzamos eso. Está programado, ¿sí? Están programadas y ahorita le puedo decir que debemos de traer alrededor del 36% ya de temporal. No había gente de poca fe. Así es, porque hubo quienes le aventaron en polvo. La gente del campo es muy experimentada. Pero se adelantaron mucho, ¿no? Abril y mayo es un riesgo. Es un riesgo. Sabemos que no lo recomendamos nosotros. Bueno, también junio, pero más los dos primeros. Pero ya ahorita lo están haciendo. Yo creo que para finales de este mes debemos hablar de que debemos de traer al 98% de todo lo que es temporal sembrado. ¿Es redituable que 15,000 hectáreas de riego se dediquen al maíz forrajero o hay otros más productivos? Mire, se está buscando cambiar el cultivo. Y lo digo, se siguen produciendo forrajes porque tienen el mercado seguro. Claro. Mucho que nada. Y lo otro, en los cambios de cultivo, le voy a decir de fresa simplemente. La fresa le da 110% más rentabilidad que lo que es maíz forrajero. Sin embargo, el costo de la producción de una hectárea también se eleva al 110% o más. Sí, pero no le sabes. Tienes que meter gente. Y entonces, hay algo increíble, don Matías. El ejemplo arrastra. Y hasta que vamos viendo que otro compañero lo va haciendo, se van sumando algunas gentes. Por eso hoy la producción de berries, la producción de pepinos, que es muy importante. Esto va a jalar seguramente a otros productores. Ahorita hay organizaciones que quieren ya hacerlo. Señor Ingeniero, ojalá los problemas en el campo se resolvieran tan fácilmente como se resuelven con los del tiempo en televisión. Se nos termina el tiempo. Te agradezco muchísimo tu presencia. Esperamos seguirnos viendo. Tenemos mucha actividad en los meses siguientes relacionados con tu secretaría. Esperamos seguirte viendo por aquí. No, para mí sería un placer, de veras, porque sí, como usted lo dice, hay información extraordinaria donde le hemos entrado en caravanas, donde le hemos entrado en mecanización, donde le hemos entrado en muchos otros temas. En donde... Pues mira, mientras regresas aquí a televisión, di a las guanitas que no deje de hacer boletines. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Esta fue una producción de Aguascalientes TV. Aguascalientes TV.